¡A ver qué hizo! ¡Ahí viene! ¡Mirá! ¡A los baldazos! ¡No! ¡No! ¡Mirá! ¡La señora ya se prepara! ¡Y dice yo no! ¡Mirá! ¡No puede ser! ¿Cómo le va a tirar? ¡Mirá! ¡Ah, sí! ¡Mirá! ¡Mirá lo que hago! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mirá! ¡Que Dios te bendiga! ¡Ahí está! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Esto es real! ¡Esto es real! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Por favor! ¡A ver! ¡Hay otra bendición! ¡Mirá! ¡Sigue! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahora te bendigo bien! ¡Ahí está! ¡Es una locura! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Aaah! Dios mío, le digo duro. Sí, le digo re duro. Mirá, mirá, no, quedó bien, quedó bien, no pasó nada, no pasó nada. Vimos que le dio duro. Lesiones, o sea, bien, un golpe, un golpe, ¿no? Bueno, me dijo que tiene algo de bebés. Tengo de bebés. ¿Qué tiene de bebés? Al bebé hay que alimentarlo, hay que darle la mamadera, obviamente. Cosas sanas, saludables, todo. Mamadera, mamadera. Mamadera, pero a veces la mamá se distrae. ¿Cómo? Porque está charlando con un amigo, una amiga. ¿Y qué hizo? Y el bebé no salió, así no va a crecer nunca el bebé, mirá lo que le pasa. ¡Ay, pobrecito! Escuchame. ¡Pobrecito! ¡Pobrecito, mi amor! En la oreja le puso la mamadera, no va así. ¡Ay, se dio cuenta, mirá! ¡Pobrecito! ¡Ay, pobre, claro! Así no va a crecer nunca. Mirá, y se rió. No, 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 bueno, bueno. ¿Vamos a unas mascotitas? Hay un perrito confundido, me dijo. Está confundido. Le gusta el helado. ¿Y a quién no le gusta el helado? ¿Y a quién no le gusta el helado? Pero una cosa es el helado y otra cosa es la foto de un helado. Mirá el perro. ¿Qué hizo, pobre? Y claro, vio el cartel, vio el cartel y dijo, esta es la mía. A ver. A ver. ¡Ay, comprenle un helado al pobre perro, por favor! ¿Quiere el helado? ¿Quiere la oblea? No. No llega, no puede. Pobrecito. Pobrecito. Alguien que le cobre. Pobrecito. Vele. No estaba, no me pidan tampoco a todos. Por favor. No me pidan todos diez. Todos diez no puedo. Che, vos te podés hacer amigo, viste, no sé, en el canal, pero en el medio del mar, que te hagas un amigo. Sí, sí, sí. ¿Vos te viste? ¿Pasó eso? A mí no. A mí no, pero esta chica sí estaba con su lanchita y le apareció en la lancha un amigo. Un amigo que además confianzudo, mirá. Mirá vos. Ahí está. La chica estaba en su bote. Sí, sí. Y le apareció así de golpe. Le apareció por atrás, mirá. Y además quiere que lo graben, Che. ¡Re confianzudo! Vení vos. Qué lindo. ¿No lo ha pasado? Me gustó salir en cámara, me gustó que lo graben. Mirá. Hermoso, mirá qué nariz hermoso. La verdad como mira. Qué lindo. Quiero un primer plano, dice. ¿Quiere que repitamos el sacerdote? ¿Repetimos el sacerdote o no? Es el sacerdote, te juro, me mató. Bueno, quiere uno de caballitos. Tenemos un caballo. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué dije? Igual que una foca, pero un caballo. A ver, mirá. Ahí va. Mirá, le saca la lengua igual. Aprendió, aprendió de su amigo, mirá. Está muy bueno. El toquito de la lengua. Sí. Ay, está genial. No, me muevo. Me muevo. Bueno, vamos a volver ahora a los perritos. ¿Qué pasó? Lo agarraron infraganti. Este es un perro, atención, porque los perros chiquitos tienen mal carácter, ¿eh? Tienen mal carácter. A este lo agarraron infraganti y mirá cómo se pone. Primero, primero se hace el negador, mirá. ¿Se enojó? Mirá, mirá la cara. Yo no me venía a tocar, lo venía de miedo. Con ese carácter, si tiene carácter. Sí, sí, claro, obvio. Ahí está. Lo quería entregar el churro. Claro, eso es lo que pasó. Chicos, ahora pongo... Escuchame, ¿me prometes? Para, para, Alexis. Sí. Para el final yo necesito ver otra vez el de la cura. Sí, sí, mirá el de la cura de nuevo. Necesito verlo para el final, quiero verlo otra vez. Lo mejor del mes. Por favor.